Adecuación del cementerio San José de Siloé, pintando las letras del cementerio San José de Siloé. Hoy miércoles 26 de abril de hoy. Embelleciendo la entrada al cementerio San José de Siloé, este miércoles 26 de abril de hoy. Continuamos pues con las tomas del cementerio San José de Siloé. Hoy miércoles 26 de abril de hoy. Bien. ¿Listo?